En este inicio de año han disminuido los actos, los actos o la violencia, la inseguridad, delitos de alto impacto, es en el mercado Adolfo López Mateos. Disminuye la inseguridad, es la percepción que tienen. Manuel Alejandro Delgado Ortega, líder de la Unión de Comerciantes, pues aseguró que en estos primeros días en la central de abastos de la capital y la principal en el estado de Morelos, han bajado estos indicadores. Vamos a escuchar lo que dijo el respecto Manuel Alejandro Delgado. Su nombre y su representación, por favor. Manuel Alejandro Delgado Ortega, secretario de Organización de la Unión de Comerciales. Hoy es que nos convierte sobre la seguridad aquí en el mercado, ¿qué solicitarían al gobierno municipal? Pues eso ya se encarga obviamente de las autoridades, el tema de la seguridad. Nosotros como comerciantes, bueno, invitar a la ciudadanía y decirle a la ciudadanía que hasta ahorita no hemos presentado problemas en cuestiones de temas de delitos de bajo impacto, como antes se mencionaba en el caso concreto de los cadeneros, de los que se roban las bolsas y desde luego también de aquellos que dan billetes falsos. Hoy en día estamos ausentes de esos delitos aquí en el mercado y desde luego invitar a la ciudadanía a que acude a visitarnos. ¿De los billetes que traían en falso, de eso también ya se ha frenado? Se ha frenado, fíjate que eran unos señores que venían de otros estados, del estado de Puebla, del estado de México, y sobre todo se agarraban a las personas de la tercera edad, a nuestros compañeros comerciantes de la tercera edad, y bueno, les metían gol con los billetes falsos. Hoy en día prácticamente nosotros como unión de comerciantes invitamos desde luego a las personas de la tercera edad, a los compañeros comerciantes, a darles esa capacitación en cuanto a los billetes falsos y toda esta cuestión para que no se lleven una sorpresa, porque al final del día, hoy en día sí duele que nos peguen en el bolsillo, y más de esta manera. Desde luego que bueno, no hay que esperar que la inseguridad llegue y afecta tanto al comercio como a los consumidores. ¿Cuál sería el llamado? El llamado es a reforzar obviamente en el tema estatal, en el tema municipal, el tema de la seguridad, y más que otras cuestiones. Bueno, eso ya les corresponde a ellos, a nosotros como comerciantes, desde luego prevenir, prevenir, como bien lo comentas, estos delitos y cómo a través de la información información que se les tiene que dar a los compañeros comerciantes, a la ciudadanía, y desde luego comentarles que el mercado es seguro para venir a realizar sus compras, realmente somos gente de trabajo, gente honesta, y la mayor parte de los comerciantes, bueno, estamos viviendo, vivimos de esto, y desde luego cuidar, cuidar lo más agrado que tenemos, que son nuestros clientes. Bien, pues ahí tiene usted estos dos noticias que pueden ser, bueno, lo que cabe buenas, porque el clima de inseguridad continúa, y también, al mismo tiempo, no dejan de reconocer que hay que cuidarnos, que hay que tomar previsiones, que hay que tomar medidas, no debemos de bajar la guardia, porque, ¿qué cree usted? Pues los delincuentes no la bajan, ¿eh? Los delincuentes ahí siguen, entonces, nos corresponde a nosotros. Y si las autoridades no tienen la capacidad técnica operativa, en personal, ellos les llaman también estado de fuerza, no les da abasto, uno también tiene que poner su grano de arena, bueno, cuidarse a uno mismo, cuidar a los nuestros, prevenir este tipo de situaciones, y pues ya, ¿qué le digo, no?, de la Comisión Estatal de Seguridad, o de la Guardia Nacional, pues ya sabemos para qué funciona, ¿no? Llegan cuando ya pasó todo, acordonan la zona, lo manda uno a queda de declaraciones, si ese es el caso, si es, si es, que llegan.